ISEC, la Escuela de Comunicación, Diseño y Artes Audiovisuales, te trae toda la información de los Juegos Olímpicos de la mano de Fernando Cicuti. ¿Estás buscando la mejor opción en iluminación de espacios deportivos? EnerGeneration tiene la solución. Canchas de fútbol, pádel, tenis, gimnasios, instalaciones en barrios privados o countries y clubes. En EnerGeneration proveemos luminotecnia de calidad, con un ahorro de hasta 70%. Trabajá con nosotros y vas a tener energía positiva, luz de calidad y a un costo que podés pagar. Ingresá a energeneration.com, buscanos en redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11-70-78-0783 o contactanos por WhatsApp al 11-66-80-9418. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera. Descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia. El banco de las y los bonaerenses. Soy Fernando Cicuti y estamos en Tokio, en la capital de Japón, porque ya comenzaron los Juegos Olímpicos. Pasó el primer gran día de competencias el sábado. Bueno, en la Argentina, por supuesto, recién es sábado, pero ya entre la noche de este día y toda la madrugada y mañana del domingo habrá otra vez mucha actividad de Argentina en estos Juegos Olímpicos. Debuta el Peke Schwarzman, por ejemplo. Debuta Nadia Podroska ante rivales complicados. Putin Seba le toca a Nadia. Y Juan Pablo Varillas, un peruano que tiene mucha relación con la Argentina. Se entrena, de hecho, en nuestro país. Son los rivales de los principales tenistas que trajo la Argentina a este Juego Olímpico. También habrá actividad en el tiro, en tres disciplinas diferentes. Debuta el surf, un deporte que nunca fue olímpico, que tendrá su primera experiencia aquí, en una playa de Surigasaki, en las afueras de Tokio. De hecho, es en la prefectura de Chiba, que está aproximadamente a unas tres horas de la capital japonesa. Y allí estará, esto será por la tarde del sábado, 7 de la tarde, la presencia de Leandro Usuna, el único surfista argentino en estos Juegos Olímpicos que empieza su experiencia, bueno, realmente inédita en la historia para los Juegos Olímpicos. Y bueno, muy importante para él, porque sabemos mucho de lo que representa para él, para Mar del Plata, poner al surf argentino también en un Juego Olímpico. Instancia de repechaje para Milka Kraliev y Evelyn Silvestro en el remo, en el doble school ligero que están compitiendo las chicas en ese deporte. Debut Olímpico absoluto para la chica más joven de esta delegación argentina, Abigail Magistrati, en la gimnasia artística. A partir de las 10 y media de la noche del sábado, estará compitiendo en la clasificación de su deporte, rodeada de estrellas internacionales. Y después, debuts de equipos, porque debutan las Panteras, la selección femenina de volei, a las 11 de la noche de este sábado, frente a Estados Unidos. Porque debutan las Leonas, una selección que, bueno, nos ha acostumbrado a muchas medallas. Lo harán ya cuando estemos en la Argentina en el domingo, a las 0 horas del domingo, 15 minutos. Las Leonas juegan frente a Nueva Zelanda. Y también será la oportunidad de volver a ver a la selección sub-23 del fútbol. El equipo que dirige el Gocho Batiste, que empezó con el pie izquierdo, frente a Australia. Bueno, segundo compromiso ahora ante Egipto. A las 4 y media de la mañana habrá que madrugar o quedarse despiertos durante el domingo. En el segundo de los tres partidos que tienen asegurados los jugadores de fútbol de la Argentina en este juego olímpico. También vuelven a jugar los Leones, después de su empate frente a España. Lo hacen ante Japón. Debutan varios representantes de la vela, del Yotin argentino. Y por último, el cierre de la jornada será en la mañana argentina, ya del domingo. Pasaditas las 7 de la mañana del domingo, se presentará Julia Sebastián en la natación en el Centro Acuático de Tokio, donde estará compitiendo en los 100 metros pecho con la intención, la expectativa grande de la Santa Fecina, de, bueno, aspirar a una semifinal olímpica que sería para ella un resultado muy, pero muy importante. Todo lo que puede pasar entre sábado y domingo, en la segunda jornada de competencias de los argentinos, lo tenés acá, desde Tokio, desde Japón y en Ecomedios. Todos queremos ahorrar energía, bajar los costos de nuestra empresa, nuestro hogar, club, gimnasio o escuela. La pregunta es, ¿cómo hacerlo sin perder calidad y con una inversión que podamos pagar? EnerGeneration tiene una solución a tu medida. Ahorra hasta un 70% en tu boleta de luz con calidad y nuevas tecnologías. Ingresá a www.energeneration.com, buscanos en las redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11-70-78-0783 o contactanos por WhatsApp al 11-66-80-9418 y solucioná tus problemas energéticos con una iluminación a la medida de tus posibilidades. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio, de manera fácil y rápida. Olvidate de salir con la billetera. Descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.